La administración Biden anunció la creación de un grupo que quiere vigilar los medios de comunicación a través de los cuales se organizan los indocumentados para ingresar de México a Estados Unidos. Pedro Rojas está con nosotros en vivo desde Hidalgo, Texas, con más detalles. Pedro, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? ¿Qué es lo que quieren lograr y quién va a estar a cargo de liderarlo? Jorge, como tú lo has dicho, el Departamento de Seguridad Nacional será la sombrilla. Hay varias organizaciones, la Guardia Costera, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad, entre otras agencias. La idea de ellos es rastrear todo el uso de redes sociales, también de uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación. Pero mientras esto ocurre, hemos obtenido dos reacciones. Por un lado, un analista en seguridad cibernética dice que es muy bueno, pero dice que no va a parar el flujo de inmigrantes. Y por otro lado, activistas en Tapachula, México, ya nos dicen que se preparan para volver a salir en caravana en los próximos días. Escuchemos. Es un buen instrumento para poder tener inteligencia de en dónde están y cuándo van a llegar a nuestro país, pero el problema todavía está. Vamos a caminar y no es caravana. Es un éxodo de la injusticia, un éxodo de la pobreza, un éxodo por la dignidad de la población migrante. O migran o mueren. Y justamente ese anuncio de los activistas allá en Tapachula nos han dicho que será el día 23 de octubre a las 6 de la mañana. Cuando nos hablaba un grupo, ellos dicen que hay más de 90 mil inmigrantes en esa ciudad listos para partir hacia las fronteras de Estados Unidos. Regreso contigo, Ily. Gracias. 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 Gracias.